Música Amigos, muy buenas noches, ¿cómo les va? No es que me falte el pelo, ahora sí que le... Bien, Beto, Beto Moreira en cámaras y control Jonathan Moreira, Jonathan Rodríguez, perdón, me equivoqué de... Entreveré los nombres, bueno, es como si vos fueras el hermano mayor, ¿no? Jonathan Rodríguez también en controles allí, dirigiendo y trabajando Todos los martes y viernes que sale este programa en vivo La reiteración de los días viernes, sale el sábado a las 11 de la noche Y los días, los del martes, sale el miércoles, ¿no? A las 11 de la noche, si no me acuerdo El martes que viene, viene el embajador de... El señor embajador de Venezuela, el señor Julio Chirino Va a estar aquí en andares, en vivo y en directo Así que corra la voz y préndase al canal 11 Telecable Y ya vinieron como todos los viernes, un poquitito más tarde Les agradezco a la comunidad que vino un poquito más tarde Porque hoy estaba la señora ministra y está Laura Lial ahí Buenas noches, gracias por venir Gracias por la gentileza Bárbaro, sí, en realidad estuvimos mirando el programa Mientras esperábamos, estuvimos viendo el programa Y les contábamos a ellos lo de la presencia de la ministra Muy bien ¿Dónde se reúne la comunidad de sordos? En el comedor estudiantil, frente al colegio San Isidro En las piedras Sí, en las piedras Instrucciones del año 13 Entre Soca y la... no, Soca no Garibaldi y La Valleja Garibaldi y La Valleja, media cuadra de la plaza Ahí está en primera plana, mirá ¿La dirección? Sí, sí, instrucciones del año 13 Tengo los lentes, pero no lo veo de acá No funciona Tengo que ir a la óptica a cambiar los talos Bien, a las 5 de la tarde A las 5 de la tarde De 5 a más o menos 8 Sí, más o menos Depende de si tenemos paseo o no tenemos paseo Está bien Si nos vamos a visitar el shopping Novedades nuevas Novedades nuevas Bueno Vaya la redundancia, no Novedades viejas no hay Bueno, tenemos dos integrantes nuevas que se acercan al canal hoy ¿Sí? Abril y Lali, sí Bueno, gracias por venir Y te vamos a contar un poquito hoy vocabulario Hoy viene el medio general Sí La cosa, sí Un poquito de todo Y después Cecilia Cecilia va a contar una experiencia que tuvo Viste que Cecilia es media... Compulsiva Una cosa Y bueno, pasó algo Cuando el médico no la quería atender El doctor Otra Ahora desde la intendencia Ah La intendencia de Montevideo El palo de Montevideo No, en realidad También comentar algo Que estábamos leyendo en un artículo En un diario Que en la intendencia de Canerón Es más precisamente el ministerio de Pando Hubo también un problemita con uno de los sordos Que fue a sacarse la libreta De chofer Y... Y está, no había intérprete Después les tendré que contar a ellos O les iré diciendo ahora ¿Le estoy contando? Poneme más cerquita Lo de Pando Lo del problema Que no había intérprete en la intendencia Porque si no... Esto igual ellos ya lo saben Lo hablamos antes Siempre comentamos antes ¿De qué van a hablar? De qué vamos a hablar Porque si no, no puedo contarles a... A los televidentes A los televidentes Y interpretarles a ellos a la vez Entonces generalmente Porque a veces pueden pensar Es una falta de respeto, ¿no? Estoy hablando Estoy contando a ti Y a las personas Lo que ha sucedido en la semana Y ellos no tienen ni idea En realidad, sí Ya les interpreto antes Sabían de qué veníamos a hablar hoy Exactamente Bueno, también el tema es el mismo, ¿no? La falta de intérpretes Generalizada Sí Y bueno, y esto le pasó a Cecilio Un problemita que sí ¿Tú lo puedes contar? Ah, antes ¿De la intendencia? Antes, antes Sí Presentemos, ¿no? Ah, bueno, el nombre De cada uno Despacito Allá, aquí es la cámara Pará, pará, pará Allá Con las señas Decirle a ellos Despacito Así la gente aprende Ajá Vamos Ya Mi nombre Tatiana Y mi seña Muy bien Mi nombre es Lourdes Y mi seña Es esa Mi nombre es Cecilia Y mi seña Es esa Mi nombre es Cristina Mi seña Mi nombre es Marcos Y la seña Esa Mi nombre es Gustavo Mi seña Esa Muy bien Gracias ¿Abril? Ah, no se acuerda Abril Bueno Cristina nos va a contar Entonces qué fue lo que pasó Vos lo vas interpretando Lo que ella dice Sí El lunes pasado Yo fui a la intendencia Aclaramos que fue a Montevideo Porque había perdido El carné Al pase libre Ahí le dijeron Que no Que si lo perdía Tres veces Ya después No se lo podían dar Esa quería buscar trabajo Entonces le dice a la persona Que la atiende Yo no tengo plata Para el boleto Yo tengo que comer Yo estaba furiosa Sí Le dijo Ah, le dijo Una mala palabra En realidad No la podemos repetir En la calle Chile Le dijeron Que tenía que ir A pedir un papel Después volvió Se lo llevó Pero bien Pero bien El tema que ella se había enojado En principio Porque claro La persona que la atendió No la entendía Y le dijeron que no Que no se lo podía dar Y ahí fue cuando ella se enojó Y pasa lo mismo De que no No hay intérpretes Y ellos tienen que Arreglarse como puedan Es parte de lo que están Reclamando Hace un buen tiempo Sí Sí Más de lo mismo Bien Y pasa Ya lo hemos visto En hospitales En la calle En lugares que son En la UTE Lugares que en realidad Tiene cualquiera de nosotros Ellos pueden hacer un trámite Deben de hacer un trámite Sí, sí Pueden, no Deben Sí, por supuesto Y no tienen quien los Entiendo ¿Qué más vamos a ver hoy, Laura? Bueno, ahora vocabulario Trajimos Bien Pero no lo vas a decir al aire Lo mostrás nomás Hace el cambio de cámara Si podés A solo Te voy a mostrar más acá Así Ya ¿En qué. ¿ aslında? ¿En qué Yo voy a mostrar más A ver Ahora ¿Ahora? 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 Conejo las orejitas Ah no Ah Un regalo Ah Está difícil Estamos en invierno Ahora en primavera viene A ver La estrella de mar Pero estrella es fácil también Como la formita de la estrella Y aclaran que es de mar ¿Cómo es de mar? Mar Mar Espejo Espejito, espejito La forma de la casita no Pero la forma del iglú Y de hielo Ah, de hielo La hoja La hoja La forma de la hoja Y si querés aclarar Mirá Árbol Nada Bueno y ya está por acá Vamos con los colores Vamos a decir los colores Con los colores Rosas El corazón ¿Eso está fácil? La forma Me apagaron la luz ¿Eh? Bien Bien Porque no veía el dibujo Dale Ahora sí A través de la estrella Estrella Forma del rombo ¿Ves? ¿No? Mirá, mirá Mirá como hace Marco aquí Y yo así Igual Así Igual Viste de Argentina La señaleta Cuadrado Muy bien Gris A los colores Gris ¿Por qué gris? Gris Gris Bueno, está Negro Gris Y negro Bien Blanco Marrón Morado Violeta Violeta Rosado Rosado Violeta En picapilla No, no me acuerdo Naranja Ah, sí Copié Yo copié Amarillo Amarillo Verde Verde Así Como teléfono No Ahí 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 Así Muy bien Ya está Nos tenemos que ir Gracias Nos tenemos que ir rapidito ¿Estás vos Solo? Sí Tiramos una musiquita Y ya venimos Y sorteamos el pollo Gracias Gracias a todos Por haber venido Gracias Dirección Viernes Hora 17 General Flores Se reúne la comunidad De sordos Todos los viernes No le cobra nadie Ahora en julio también Nadie cobra nada Ahí O sea que Es gratis Lleve termo mate Y vaya a aprender Vaya a aprender Viernes Todos los viernes Hora 17 Ex General Flores Instrucción en el año 13 Frente Le agradecemos a A Cristina Una de las compañeras Que se va a la bolsa Bueno Lleve bizcocho si quiere Si no hay bizcocho Pan con grasa No sé Una torta frita Igual Algo para masticar Porque la seña de masticar También es válida ¿No? Hambre Hambre ¿Cómo es? Hambre Hambre ¿Nos vamos con qué? Una tandita Rapidito Rapidito Ya 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 Ya